El puente del Gilguero sobre la carretera interamericana sur, ahí fue el punto de concentración de los sindicatos este miércoles en Pérez Celedón, un cambio de estrategia en comparación a los días anteriores cuando tenían ubicados dos puntos, uno de ellos en el cruce del ISEUNESCO. Los dos días anteriores habíamos hecho una división, habíamos separado Ande y SEC y APSE y UNDECA, trabajar por separado porque estábamos un poco cansados y también para ver cómo respondían la gente con ese cambio de horario, pero a la misma petición de los compañeros nos decían que querían estar todos unidos en un solo lugar, entonces al llamado de ellos acudimos a que nos concentráramos acá en el puente y todos los sindicatos aquí unidos como se ha hecho la semana pasada y creo que se va a hacer así de aquí en adelante. Según el representante de APSE tener a todos concentrados en un solo lugar tiene aspectos positivos. Sí, es más fácil coordinar y sí es más eficiente porque se ve más gente y es menos peligroso también porque al estar separados hay que coordinar más con la fuerza pública y así hay más facilidad con ellos también, nos piden como más unidad y ellos tienen un poco más de respaldo. También destacaron la buena comunicación con la fuerza pública durante todos estos días. Muy cercano, ellos están pidiéndonos constantemente que abramos a ciertos sectores o ciertos carros con algunas particularidades, entonces simplemente nosotros lo que hacemos es respetar lo que ellos nos digan y acudir al llamado que ellos nos hagan con mucha educación porque ellos nos han colaborado muchísimo y han resguardado también a todas las personas que estamos acá y igual cuando venimos marchando ellos van siempre adelante y atrás de la caravana cuidando la integridad de todos los compañeros. Ellos se encuentran a la espera de noticias que vienen desde la capital. Importante San José, los compañeros del sindicato, estamos esperando a ver qué va a pasar con eso, es un diálogo preliminar, entonces hay que esperar a ver qué sigue, pero al parecer la huelga continúa, es lo que se ha dicho. Durante este miércoles también estuvo cerrado por varias horas el puente que lleva al Alto de Alonso. ¡Gracias!